Hoy en Estudio 6, la batalla de Santiago. Ya que estamos en modo mundial, hay un episodio curiosamente célebre en las participaciones de Chile en un campeonato del mundo, y que también tuvo lugar en nuestra casa. Y es que para el país humilde de 1962, golpeado dos años antes por el peor cataclismo de la historia, el evento planetario fue un evento de gran significado social y deportivo. Así, el 18 de enero tuvo lugar el primer evento de importancia, con el sorteo de los grupos del mundial en el Hotel Carrera, donde la roja de Fernando Riera quedó ubicada en el grupo B, con sede en Santiago, emparejada con Alemania Occidental, Italia y Suiza. Lo que podríamos llamar el grupo de la muerte. Por lo mismo, empezaron a llegar al país periodistas de los países participantes. Entre ellos, un par de reporteros de un pasquín boloñés llamado Y el resto del carlino, quienes remitieron una nota abiertamente difamatoria contra Chile, que incluía, además de las carencias del país, una serie de conceptos insultantes sobre nuestra nación como un culta, insalubre y dominada por la prostitución y el alcoholismo. La publicación fue duramente contestada por la prensa chilena, encabezada por El Mercurio, lo que obligó a los reporteros a huir y dejó enardecidos los ánimos de cara a la segunda fecha, donde la roja se toparía con Italia. Esa selección italiana estaba marcada por grandes nombres como Humberto Maschio, Enricio Marcibori o José Altafini, lo que él hacía en el papel un rival de temer. Bien, sin embargo, el día del partido, 2 de junio del 62, los italianos acusaron recibo del ambiente difícil que se les venía en el estadio nacional. Por ejemplo, Siburino fue incluido en el once inicial por razones de seguridad. Los italianos que sí entraron a la cancha entregaban flores a las damas presentes, las que se las arrojaban de vuelta por un público indignado. Incluso cuenta la leyenda que segundos antes de empezar el partido, Altafini pidió clemencia aludiendo a sus orígenes brasileños. La respuesta fue áspera. La roja, a su vez, alineó a sus mejores hombres de cara al difícil encuentro, en medio de un clima de guerra, que significó que ya se había cobrado una falta antes de cumplirse un minuto de juego. Y seis minutos después, una patada descalificadora de Ferrini sobre el Nino Landa, terminó con la expulsión del italiano, quien se negó a salir de la cancha debiéndose retirado por carabineros. Sin embargo, la falta más famosa del encuentro tendría lugar media hora después, cuando durante un ataque chileno Leonel Sánchez fue arrinconado por el defensa italiano Mario David, a punto de patadas que lo mandaron al suelo, lo que hizo perder la paciencia a Leonel, que le propinó un sendo puñetazo al agresor cayendo al suelo. El juez no cobró la falta. Cinco minutos después, David quiso cobrar revancha contra Leonel, mediante una espectacular patada voladora, que fue sancionada con la expulsión del italiano. Obviamente, el segundo tiempo, se le dio mucho mejor a una roja con dos jugadores más, y a los 29 minutos, lograban ponerse en ventaja con un gol de Jaime Ramírez tras rebote del portero italiano. Catorce minutos después, un sendotido de 30 metros de Jorge Toro se colaba en el arco rival, sentenciando el resultado y asegurando la clasificación a cuartos de final. El público chileno estaba feliz, pero la imagen internacional no fue tan alagüeña. Esta fue la presentación del cronista de la BBC de Londres. Sin embargo, y pese a las críticas, la historia tendría un final feliz para Chile, quedándonos con el tercer lugar, tras vencer a Yugoslavia con un agónico e histórico logol de Eladio Rojas, pero esa ya es otra historia. ¡Gracias!